La Mujer es integrante de la Organización de la Cazadora Son mujeres de la sociedad civil, cuyo grupo se reunió hoy en las inmediaciones de la Glorieta, donde se ubica la fuente, en la avenida Paseo de Reforma. Alrededor de 30 mujeres se dieron cita en el lugar, una fue la que colocó una manta y pañuelo verde en el brazo de la estatua, para protestar a favor de la legalización del aborto. En Ciudad de México, la Diana Cazadora ya tiene su pañuelo en defensa del aborto legal y seguro. Almohadilla Aborto Legal y a pic.twitter.com barra leiltki 4, Cato Arconada, arroba Cato Arconada, october 23, 2018 Diana Cazadora. Su flecha a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Almohadilla Aborto Legal y a pic.twitter.com barra v7jufo6v3v, Genaro Villamil, arroba Genaro Villamil, october 23, 2018 retiradas de la fuente personal de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México solicitó a las activistas irse del lugar, intentaron trasladarlas al Ministerio Público. Sin embargo, no fueron detenidas porque era una protesta pacífica. Posteriormente, los policías quitaron el brazalete a la Diana Cazadora. La protesta afectó el tránsito por más de 10 minutos en el cruce de reforma con río Mississippi y Sevilla. Esta mañana, una mujer se subió a la Diana Cazadora para colocarle un pañuelo en favor del aborto libre, y gratuito en todo el país. Corazón Verde pic.twitter.com barra webclift, busfednewsmexico, arroba busfednomex, october 23, 2018. Un grupo de activistas subió esta mañana a la Diana Cazadora en Paseo de la Reforma en CDMX para colocar una manta a favor del aborto. Almohadilla Aborto Legal y a cámara con flash arroba contenido pic.twitter.com barra hofn6u3f, ruido en la red, arroba ruido en la red, october 23. 2018. ¿Quién es Diana Cazadora? El monumento, ubicado en pleno Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, es el recuerdo de una historia controversial del ámbito artístico mexicano. Elvia Martínez Pertalles es el nombre detrás de la Diana Cazadora o como originalmente era su nombre la Flechadora de las Estrellas del Norte. Su identidad permaneció oculta por 50 años debido a la censura impuesta por grupos ultraconservadores. Elvia Martínez, demandaron cubrir la escultura con un taparrabo. En 1942 Elvia teniendo tan solo 16 años de edad, trabajaba como secretaria en las oficinas de petróleos mexicanos. Fue invitada a posar para una obra, que se convertiría en un símbolo de la ciudad. En sesiones con el escultor, Elvia mencionaba que posaba con tan solo un taparrabos, y solamente exhibió todo su cuerpo para los detalles finales. Elvia no recibió ninguna remuneración económica a cambio, lo hice por vanidad, afirmó. Sin embargo, pidió al autor que mantuviera su identidad en el anonimato previniendo futuros escándalos.